El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, Manuel Antonio Miranda Hernández, aseguró que los empresarios están realizando exhortos a la población tabasqueña para que se contribuya a disminuir los índices de contagios de COVID-19. Y es que destacó que existe el temor de que el Estado, ante las altas cifras, puedan regresarlo a semáforo rojo, situación que generaría un colapso para el sector. Asevero que no quiere ni pensar cómo sería regresar a un semáforo de restricciones, por lo que convoca a la conciencia de todos para que nos cuidemos y se mantengan firmes las medidas sanitarias para que los casos vayan a la baja. No ya colapsaríamos completamente ni pensarlo, evidentemente yo creo que ya sería, se estaría cerrando alrededor de uno al 40% del sector empresarial y más las empresas medianas y pequeñas. ¿O sea, sería catastrófico para la baja? Sí, imagínate, si las grandes cerraron, por ejemplo, les pongo un ejemplo, las tiendas Oxxo cerraron 10 subcursales durante toda la pandemia. ¿El McDonald's el centro cerrado? Sí, claro. Claro, entonces sí nos pegaría a todos por igual. El líder empresarial indicó que los comercios adheridos a la Cámara han cumplido las medidas sanitarias establecidas para evitar sanciones. Marisol Mateos, las reporteras.